Abogados defensores del líder social José Vicente Murillo solicitan la libertad, aseguran que las pruebas que ha presentado la Fiscalía General de la Nación no son suficientes para enviarlo a la Carta. En el Palacio de Justicia del municipio de Arauca continúan las audiencias de medidas de intramural contra el líder social José Vicente Murillo Tobo. Abogada defensora solicita la libertad de los dos miembros de las organizaciones sociales. Pues hasta el momento se han hecho las audiencias de legalización de captura, de imputación y se inició la imposición de medidas de aseguramiento. La Fiscalía ha imputado cuatro delitos a José Vicente Murillo Tobo, el delito de rebelión, concierto para delinquir, obstrucción de vías públicas y secuestro. Y a Jorge Niño los mismos delitos excepto el secuestro. Hoy la Fiscalía solicitó, bueno el día de ayer cuando inició la imposición de medidas de aseguramiento solicitó que se mantuvieran detenidas la detención preventiva de los dos líderes sociales, indicando que son un peligro para la comunidad o que hay el riesgo de que obstruyan la justicia o de que evadan la acción de la justicia. El día de hoy, en la continuación de esta audiencia, los defensores hemos demostrado que esos requisitos para imponer medidas de aseguramiento no se cumplen, que no hay elementos materiales probatorios suficientes para inferir de manera razonable que ellos son autores de alguno de esos delitos. Para la defensora del líder social, Marcela Cruz, lo que la Fiscalía ha mostrado en las audiencias son versiones de supuestos desmovilizados. Lo que tiene la Fiscalía, lo que ha mostrado ahí, son versiones de supuestos desmovilizados de personas que dicen haber hecho parte de grupos armados al margen de la ley y que han visto supuestamente a estos dos líderes en reuniones con cabecillas, todo tipo de cabecillas, y que los han visto permanentemente en reuniones organizando la obstrucción de vías con camiones, con explosivos. La profesional del derecho dijo que a José Vicente Murillo los indican del secuestro del ingeniero de Ismocol. Incluso hay uno de esos testigos que dice que vio a José Vicente Murillo todo entrar a la oficina de Ismocol en Saravena y sacar de ahí al ingeniero que fue secuestrado. Cuando todos vimos por los medios de comunicación y redes sociales el video en el que hacen ese secuestro y obviamente ahí no se ve al dirigente José Vicente Murillo porque él es una persona con características físicas muy particulares que no coinciden con las personas que están allí. Como ese video existe y no coinciden las características, la Fiscalía plantea que José Vicente Murillo ya no fue el que entró sino que estaba esperándolo en el taxi donde estaban las personas que lo iban a secuestrar y que se había puesto un poncho en la cara y que con eso ya iba a ocultar supuestamente qué persona era. Entonces ahí ese tipo de, ese es el tipo de información. Según Marcela Cruz, defensora, los dos líderes sociales se declararon inocente de los delitos que se les indican. No, por supuesto, ellos lo que plantearon tanto Murillo como Niño es que ellos definitivamente son conscientes de que su accionar legal es además legítimo y que nunca en ningún momento van a aceptar ninguno de los cargos de la Fiscalía. Sin embargo la Fiscalía insiste en que tiene unos elementos para demostrar esa responsabilidad y pues no solamente los ha planteado aquí en la audiencia sino pues ustedes saben también una parte de esa información de la investigación ha salido a los medios de comunicación para estigmatizar y denigrar de la imagen de estos líderes. Es tanto así que se utilizó un viaje al exterior de José Murillo para insinuar que se había reunido con cabecillas del ELN desconociendo las verdaderas actividades a las que fue José Vicente y que se mostraron por parte de la defensa aquí en la audiencia con otro sin número de pruebas documentales que demuestran cuál es la actividad cotidiana, pública, legal de estos dos líderes sociales. También la Fiscalía General de la Nación los indica de secuestrar vehículos y ubicarlos con explosivos en los diferentes ejes viales. Precisamente lo que hace la Fiscalía es decir que José Vicente Murillo, además de los paros sociales, se dedica a secuestrar camiones, bucetas y otro tipo de vehículos, ponerles explosivos y atravesarlos en las vías del departamento. Es decir, la Fiscalía lo que está insinuando, lo que plantea es que José Murillo organiza protestas sociales con campesinos pero además y simultáneamente también se dedica a atravesar camiones con explosivos en las vías del departamento sin tener una sola prueba de esa sindicación. En las horas de la tarde finalizó las audiencias de los dos líderes sociales del Departamento de Arauca.